¿Vos quién sos? Soy Tavo, me estoy proyectando astralmente con la ayuda de este pequeño monstruito para darte la llave para salir de este mundo y volver a donde perteneces ¿Ah sí? ¿Pero cómo? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué hay que hacer? Pues solo debo transmitirte cósmicamente los poderes caguaro para que puedas desarrollar todo tu potencial en esas tierras Ah, ok, pero... ¿Eso me va a doler o algo? ¡No! ¡Mirá qué loco, mi capita! Ahora sí, ¿me ven? ¿Y no me ven? ¿Y me ven? ¿Y no me ven? ¡Oh, oh, oh! ¡Mirá cuántos colores! ¡No! ¡Un muffin con una toallita! ¡Puede ser más cowboy! ¡Vamos! ¡Bien trabajo! ¡A concluido! ¡Mirá estrellitas! ¡Sí! ¡Vamos a poder hacer cosas enormes! ¡Vamos a poder volar por el cielo, así! ¿Se podrá lavar con almidón? Porque parece que se mancha fácilmente Pero bueno, eso lo vemos viendo, eh ¡Miren estas gotitas! ¡Están bien a la moda! Vamos a poder hacer videos Muchos videos ¿Quieres venir a mi casa? ¿Quieres venir a mi casa? Vamos a hacer muchas fiestas así de celebración Me sobra oxígeno Como que hace un poco de calor así, ¿no? Vamos a organizarnos, ¿sí? Todos vamos a ordenarnos Para que podamos hacer esto bien Para que podamos tener una buena experiencia Entre todos Me entiendo Me dijiste Momentito